Le gustan las viejas, las mujeres viejas, más o menos, 1993 Si quieres vieja, te doy vieja Se fue mi amor bonito en la mañana Y esta vez, ya no la quise dejar Se revisó y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo no la voy a querer Ella no, nunca me pudo querer Más sola culpo, porque siempre fue sin ser Que Dios nos bendiga siempre a todas las mujeres En donde quiera que ella esté Sé que merece lo mejor Que no tenga entre esos brazos Llenarla de amor Dejo tanta huella en mí Que no puedo olvidarla Dejarla sin partir Pues me puedo volver Y amarga Ay, canciones para enamorar Vámonos Vámonos Coge Cogedor Se acabó eso amor llegó a eso fue indeseuillv se acabó como me duele decirlo Se acabó y solo tú te has volvido Porque yo a ti nunca te fallé Nuestro amor sincero y bonito Jamás pensé que aún ya terminara Nuestro amor se esforzó para siempre Porque tú así no te deseas Y como llora mi alma Como llora mi alma Con tus mentiras y engaños Y saber que en tu vida hay alguien que A ti te hace el amor Y como llora mi alma Como llora mi alma Con tus mentiras y engaños Con tus mentiras y engaños Prometiste amor eterno para siempre Y nada se cumplió ¡Suscríbete! Tú tenías quince años Cuando yo conocí Y en los días y se ha escupido Tú te entregaste a mí Y en los días y se ha escupido Tú te entregaste a mí Recuerdo yo aquella noche Cuando hicimos el amor la primera vez Y yo te abrazaba y tú temblabas Sientes miedo de que yo quisiera volver Yo te abrazaba y tú temblabas Sientes miedo de que yo quisiera volver Tus padres se oporían a nuestras relaciones Nadie puede matar en nuestros corazones Y somos tan felices porque ellos no lo entienden Besaremos unidos, juntitos para siempre ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nos tentaba lo prohibido Cuando nos amábamos El corazón era la única ley Cada vez se nos sabía bien Y confundidos con la ignorancia Nos hundimos sin darle importancia al amor ¡Mis corillos! Mi libertad Quiero ser libre 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 Devuélveme mi libertad Devuélveme mi libertad Mi libertad Mi libertad Quiero ser libre 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 Devuélveme mi libertad Libre 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 Libre, devuélveme mi libertad Devuélveme mi libertad Mi libertad, mi libertad Quiero ser libre, libre, libre Libre, devuélveme mi libertad ¡A bebé mujeres! ¡Fámonos! ¡Fámonos! ¡Se está bebiendo esta noche! Esta canción Recuerden que estamos en el mes de enamorados Porque no es el 14 de febrero nada más Levante la mano a los hombres que viven enamorados Los hombres que viven enamorados ¡Las mujeres enamoradas esta noche! ¡Ay! A veces A veces cuando uno termina la relación No porque no ama a esa persona Sino porque suceden cosas que no pueden ser Pasan los meses Pasan los días Y tú te tomas unos traguitos de más Esa persona no puede sacarla de tu mente No puede sacarla de tu corazón Son las cuatro de la mañana Y ella está ahí contigo Son las cinco de la mañana Y ella está ahí contigo Y no puede aguantar más Y marca el teléfono Y tú tienes que decirle Solo te llamo Para ver tu cuenta Ya va muchos días Que no sé nada de ti No ha sido fácil No, no, no Bueno, dices, amiguita Que pasan las noches Sin que pueda dormir Y te pienso Y te pienso Y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño Y te extraño Si tú supieras Cuanto te extraño Y te extraño ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y te extraño Si supiera cuanto te extraño Y yo por mi parte Estoy convencido A veces me cogí Cuando estaba contigo Oh, no valgo nada Si tú no estás Parece asunto Hasta me cuesta respirar Oh, y te pienso Y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño Y te extraño Como si fuera La primera vez Yo Y prohibí Y cambiarte rumbo Como si todo Prendiera valor Y de pronto Me encuentro Apartado de nudo Ay, mi amor ¡Uh! Cachivo 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 Y te pienso Y te pienso Y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño Y te extraño Como si fuera la primera vez en yo En mi vida y cambiarte el mundo Como si todo perdiera valor Y de pronto me encuentro faltado del mundo Y te pierdo, y te pierdo A cada instante te pierdo Y te extraño, y te extraño Si no supieras, cuando te extraño ¡Eh! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vincipio Trabajas! Escuchate eso ¡Uh! ¡Canta conmigo! Me equivoqué Confiando en ti Y otra vez Estoy sufriendo aquí De mi saber De mi saber Ay, que tú jamás ¡Eh! Serías fiel Solo sabes fingir Oye ¿Para qué voy a seguir ¿Para qué voy a seguir si no sabes querer? Tus mentiras me olvido Una y otra vez ¿Para qué me pides? ¿Para qué me pides? Soy otra oportunidad Por lo que me diste Una y otra vez Una y otra vez Ya no hay nada que amar Ya te puedes marchar Yo no te voy a perdonar Tú no sabes amar Tú no sabes amar Eso no cambiará Yo no te voy a perdonar Un día puedo crecer Un día puedo crecer Un día puedo crecer Que no puedo olvidar Pero mi corazón No te voy a perdonar Bueno, mucho que me diste Nada queda ya Ya no hay nada que hablar Ya te puedes marchar Yo no te voy a perdonar Tú no sabes amar Eso no cambiará Yo no te voy a perdonar Un día puede ser Que no puedo olvidar Espero en mi corazón No te voy a perdonar ¡Ya! ¡Dice mi otra vez! ¡Escucha! ¡Ya! ¡Es un cañón para la gente que me subesitan de Colombia! ¡Colombia! ¡México! ¡Ya! Decidí Que voy a seguir mi vida sin ti Canta conmigo Para vivir Oye Y yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y salte del abismo en el que flama y yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobraron para olvidarte Siempre te quedaste imprescindible Hasta yo llegué a creer Fue un estufiladorante que confiante un falso amor Dice Quitarí mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por culo de mi amor Por dañar mis sentimientos Por un ferno en el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en tus brazos Y no encuentres tu amor Así como yo te quería ¿Dónde está la gente latina esta noche? Con eso es muy feliz Y yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz ¿Quién sabe del abismo que a tu amante no caí? Fuerzas me sonaron para amarte, así mismo sobran para olvidarte Siempre te creíste imprescindible, hasta yo llegué a creer Fui un estúpido ignorante que cogí en tu falso amor Y te di mi corazón, pero no veo lejos las heridas Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme con dolor Por olvidarte de mi amor, por dañarme y sentimientos, por verme el corazón Vas a recordarme con dolor, cuando estés en tus brazos no encuentres un amor Así como el que te di ¿Dónde están las mujeres valientes esta noche? ¡Las mujeres valientes! ¡Las mujeres valientes! La muerte no haré para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer Eso eres tú, eso eres tú No seas fe en el alma ¡Mi conillo! Uno y otro más Lo que digas está de más Yo sé que quieres mirar Que no te sientas duro Contigo estoy Todas las luces del mundo Iluminan tu vereda Y cada día la llenas Con el amor más profundo Pero si la noche es la Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quede y te acompaña Y sigues tan bonita como ayer ¡Que viva las mujeres! Yo sé que despegue el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer amante Lo que digas está de más Ya sé que quieres gritar Si no te sientas Solana Un pasito más Lo que digas está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy ¡Uh! ¡Mi cien de otra vez! ¡Increíble! ¡Increíble! Gracias.